¡Suscríbete al canal! Un rayito de luz tú siempre serás Queridos rayitos de mi alma, de mi vida y de mi corazón Bienvenidos a este su programa Rayito de Luz Que es el espacio dedicado a la música, a las canciones, a los cuentos infantiles y todas las cosas que a los rayitos les gusta, a los pequeños y a los grandes también, porque a los grandes también les gusta rayito de luz. Mi nombre es Janet y hoy, mis queridos rayitos, les tenemos un programa que nos va a elevar hasta el cielo. Nos vamos a sentir entre las nubes, vamos a volar como un papagayo, porque hoy vamos a hablar sobre el papagayo, que también recibe otros nombres, pero no les voy a adelantar mucho, porque eso lo vamos a conversar con nuestro grupo de rayitos expertos en papagayo, sí señor. Y bueno, quiero comenzar presentando a este rayito chiquitico, un nuevo rayito que hoy se estrena con nosotros, él es Abraham, tiene tres meses apenas y le dijo a su mamá Sara que quería ir a rayito de luz, que cómo es eso que no había ido para rayito de luz, ya era muy grande, tenía tres meses, y tenía que venir a rayito de luz, que mi amor, que estás contento de estar aquí en rayito de luz, sí mi amor, yo sé que tú siempre habías querido venir desde que bueno, hace muchísimo tiempo y bueno, ya estás aquí en rayito de luz y estamos muy felices de ver nacer y llegar nuevos rayitos que nos traen mucha alegría, ilusión y luz a nuestras vidas, así que Abraham, que Dios te bendiga y ya eres un rayito oficialmente, sí señor. Y ahora vamos a presentar a nuestros rayitos más grandecitos que hoy han venido con nosotros a hablar sobre el papagayo. Y bueno, quiero comenzar con esta princesa linda, Wenderly, ¿cómo estás mi amor? Bien. ¿Contenta? Sí. Hoy viniste con Abraham, ¿verdad? Sí señor, que es tu primito. Claro que sí, 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 bueno y con unas expertas en rayito, bueno y él quería venir ya también, ¿verdad? Sí señor, gracias por estar aquí mi amor, te extrañábamos. Y queremos darle la bienvenida a un rayito que siempre nos ve por TV Guayana, el canal de todos los rayitos y dijo, ay yo quiero ir a rayito de luz y un día nos conocimos y bueno, aquí está Omar con nosotros. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te parece rayito de luz? Sí, un programa. ¿Te gusta? Ay, qué bueno mi amor, bueno, ya eres también un rayito oficial y bueno, esta es tu casa, bienvenido siempre. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno y ahora vamos a presentarles a Daviana, mi princesa, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Yo bien. ¿Cuánto has crecido mi vida? Qué emoción verte tan grande y tan linda. Viniste con tu primito Abraham, ¿verdad? Sí señor, ya es formalmente un rayito. Ahora bueno, tienen que traerlo siempre, claro que sí. Gracias mi amor por estar aquí. De nada. Y bueno, también está con nosotros, hubo que jalarle las orejas a su papá Ángel para que nos trajera. Ay, Ángela, ¿cómo estás mi amor? Bien. Qué bueno que estás, tenías tiempo, que no nos visitabas. Yo siempre le decía a tu papi. Yo aprendí a hacer los posiciones, los dientes y de la luz. Qué bueno, mi amor, has aprendido muchas cosas y aquí en Rayito de Luz, ¿verdad? Sí señor, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno y también vamos a presentar a una rayito que viene por primera vez. Ella es María de Los Ángeles, quien saluda a todos los rayitos viendo hacia la cámara con una linda sonrisa. Y ella está muy contenta de estar aquí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ella vino con su hermano Omar y ellos siempre ven Rayito de Luz. Gracias mi amor por estar aquí. Esperamos que te diviertas mucho, ¿oíste? Bueno y finalmente vamos a presentar a esta princesa hermosa, Hillary. ¿Cómo estás mi vida? Qué bueno, mira, nos tienes una sorpresa por ahí, ¿verdad? Vamos a cantar una canción muy linda sobre el papagayo, mis queridos rayitos, porque vamos a estar hablando sobre el papagayo. A ver, ¿ustedes saben lo que es un papagayo? Sí. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué es? Un juego tradicional. Un juego tradicional, sí señor. A ver Omar, ¿qué más? De Venezuela y del mundo, porque en todo el mundo hay papagayos, sí señor. Ajá, ¿y qué más Omar? El papagayo se puede llamar este papalote. Ajá, tiene varias formas de decirse, ¿verdad? Cometa. Se puede llamar papagayo, ¿cómo más se le dice? Golondrina de papel. Cometa, ¿cómo más? Golondrina de papel. Golondrina de papel, ¿cómo más? Papalote, papelote. Ay, hay un nombre muy... Petaca. Barrilete, sí señor. También se le puede decir avilucho. Avilucho, barrilete, volador, volantín. Bueno, tiene muchas formas de decirse y es un juego. Pero también... Y una cometa. Y una cometa, mi amor, muy importante. Gracias María de los Ángeles que nos dijiste, se le llama también cometa. Y bueno, ¿los hay de una forma y de un solo color o de muchos? De varios colores. De muchísimos... Puede ser rojo, azul, amarillo, anajado. Sí señor, puede ser de muchos colores, de muchas formas, de diversas... ¿De verde? De verde también, mi amor, puede ser, sí señor. Bueno, y consiste en, bueno, básicamente el primer... Mira, ahí tenemos en esta imagen todas las formas, bueno, algunas de las formas, porque hay papagayos de muchos colores. Mira, en forma triangular, en forma redonda con estrellas, cuadrados, rectangulares, bueno, de forma pentagonal, de muchas maneras, sí señor. Y se hace básicamente, nosotros tenemos aquí en nuestro estudio, un papagayo o cometa viviente, como quien dice, cortesía de El Avilo, que recordó sus tiempos de infancia y de rayito cuando estaba chiquito, haciéndonos este papagayo, que bueno, ya les vamos a explicar cómo se hace un papagayo, sí señor. Pero yo quiero que me digan, a ver, ¿alguno de ustedes ha volado alguna vez un papagayo? A ver, cuéntame, Daviana. Se siente maravilloso. ¿Qué se siente, qué se siente, Omar, al volar un papagayo? Al volar un papagayo uno se siente así, que es un... Uno vuela entre las nubes. Uno tiene que correr y ir soltando el pabilo para que vaya volando. Ajá, porque el papagayo, mira, ve, es una estructura que tiene dos palitos básicamente hechos con, unidos con pabilo y puede ser de papel, puede ser de plástico, de un material muy liviano para que pueda volar, de tela muy ligera para que pueda volar. Bolsas también. Pero ¿qué necesita el papagayo para que vuele? ¿Qué necesita? ¿La ayuda de quién? De nosotros. Del viento y nosotros pegamos una carrerita para que él salga volando. Pero bueno, ya de carrerita ha llegado el momento de nuestro primer recreo, pero no se muevan, mis queridos rayitos, porque este programa está de altura como el papagayo. Así que no se pierdan este programa que se llama... Rayito de Luz. Ya venimos. Y seguimos, mis queridos rayitos, en este programa dedicado al papagayo, cometa, volador, volantín. Bueno, se dice de muchas maneras, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y entonces, ahora, mis queridos rayitos, ha llegado el momento de una sección que a todos nos gusta mucho. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? El cuento de hoy. La sección, el cuento de hoy. Claro que sí, como lo ha dicho muy bien Daviana, vamos a presentar a continuación nuestra sección, el cuento de hoy. Bueno, y para conocer la linda historia de hoy, Daviana le va a pasar el gran libro de los cuentos a Isángela y Isángela toma el libro de los cuentos y se lo pasa a María de los Ángeles. María de los Ángeles se lo pasa a su hermanito Omar. Muchas gracias, mi amor. Omar se lo pasa a Wenderly. Wenderly se lo pasa a Hillary. Y Hillary me lo hace llegar en mis manos. Sí, señor. Y el cuento de hoy, mis queridos rayitos, ahí es una belleza, de verdad. Este cuento es una adaptación porque el cuento era mucho más largo, pero era tan lindo que bueno, tomamos los fragmentos más representativos y es de la autoría del doctor Roberto Sánchez. Es tomado de la página www.ati.es slash gt slash lengua informática cuentos papagayo htm y el título del cuento de hoy se llama El papagayo redondo. ¿Ustedes han visto un papagayo redondo? Bueno, ya vamos a ver de qué se trata este cuento. Había un pequeño niño a quien llamaban Monchito. Ese niño se había ganado la fama de hacer los voladores o papagayos más lindos de todo Pariaguán. Él ponía todo su amor al hacer un papagayo. Él mismo buscaba las cañas de bambú cerca del río, escogía las más delgadas, las cortaba con sus propias manos, utilizaba cordeles hechos por él mismo y del papel, ay, bueno, ni hablar. Usaba los papeles más bonitos pintados por él mismo. Él mismo pintaba a sus papagayos. Al terminar, cada papagayo lo probaba y siempre se elevaban en el primer intento. Le gustaba ver a sus papagayos elevarse hasta el cielo y era como que si él mismo volara y tocara las nubes. Un día, ¿saben lo que pasó? Bueno, se propuso hacer algo completamente diferente. Crear un papagayo distinto a todos los que él había creado. Por eso decidió hacer un volador redondo y se puso manos a la obra. Al tenerlo listo, un domingo en la mañana decidió ir a probar su maravilloso papagayo redondo. Subió a lo alto de la colina, colocó el volador contra el viento, agarró el cordel, corrió colina abajo soltando a su vez el papagayo, el cual se elevó a escasos metros y se cayó al suelo. Bueno, no era la primera vez que esto le pasaba. A veces, ¿saben qué? A los papagayos hay que enseñarles a volar. Y no todos se elevan en la primera oportunidad. Así que sin perder el ánimo, volvió a subir a la colina. Nuevamente tomó el volador, lo elevó en sus manos y salió corriendo colina abajo y soltó la cuerda para que se elevara. Pero pasó lo mismo. El papagayo se elevó muy poquito y se cayó para el suelo violentamente. ¿Qué pasa? Se preguntaba. Bueno, intentó elevar el papagayo muchas veces sin perder el ánimo y pasó todo el día tratando de elevarlo, pero fue imposible. Seguía preguntándose qué sucedía, pues no encontraba explicación. En todos sus años de constructor y de papagayos, nunca le había pasado eso. Mira, qué frustración que se le caían los papagayos. Consideraba que era su mejor volador. Era el más bonito, el más colorido, el que había hecho con más amor, con más cariño. Y no volaba, no podía ser. Bueno, después de tanto pensar, sin hallar una respuesta, decidió consultar con su abuelo Jacinto, quien en su época había sido el mejor volador de papagayos de todo el llano venezolano y quien le había enseñado todo. Y un día le dijo a su mamá que iba a visitar a su abuelo porque, bueno, para preguntarle de qué manera podía arreglar la situación del papagayo. Así que se fue de viaje, no sin antes de despedirse de su mamá y de su papagayo redondo, el que le dijo, no te preocupes, regresaré con una solución para que puedas volar. Eso le dijo Hillary. Bueno, después de mucho caminar, llegó a la casita del abuelo y este se puso muy feliz, lo saludó, le dio la bendición. Y entonces el abuelo se le quedó viendo y, bueno, le contó, Monchito le contó al abuelo el motivo de su visita. El abuelo se le quedó viendo y como esas personas que saben mucho y que no dan respuestas directas, sino que te resuelven el problema preguntándote, bueno, le preguntó, ¿por qué vuela un papagayo? Monchito ni corto ni perezoso le respondió que era el viento el que lo hacía volar, empujándolo hacia arriba. Bien, contestó el abuelo, o sea, que si tienes un buen papagayo y si tienes un buen viento, debes tener un buen vuelo hacia arriba, ¿verdad? ¿Verdad, Omar? ¿Cierto? Pero, ¿qué otra cosa debes saber tú y tu volador para poder elevarse? Monchito se quedó pensativo, él no entendía bien la pregunta que le estaba haciendo el abuelo. Pero, ¿cómo era eso que el papagayo tenía que saber algo? El abuelo le volvió a preguntar, ¿cuándo tú quieres ir a algún lado, qué tienes que saber? Bueno, Monchito le contestó, debo saber a dónde quiero ir. ¡Exactamente! El abuelo le contestó, entonces, ¿qué debe saber el papagayo para poder volar? Claro, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, Monchito entendió todo el problema, ya estaba claro y le dijo al abuelo, ¡es cierto! La cometa, volador o papagayo necesita saber dónde es arriba, dónde es abajo y un volador redondo no tiene manera de saber dónde es arriba ni dónde es abajo, así que hay que ayudarlo de alguna manera. Y el abuelo se sonrió, bueno, a carcajadas. ¡Qué orgulloso estaba de su nieto! ¿Y cómo vas a enseñarle a ese volador dónde es arriba y dónde es abajo? Bueno, le pondré algo guindando que le indique dónde es abajo y así sabrá que tiene que ir hacia arriba, al contrario. ¡Claro! le dijo el abuelo. Así, Monchito hizo junto con su abuelo una cola para su papagayo y partió a su casa de inmediato. Al llegar a la casa, ¿saben lo que pasó? Bueno, fue directo y buscó su papagayo. Le colocó la cola y salió corriendo a la colina más cercana. Soltó el papagayo redondo y corrió colina abajo y este se elevó tan rápidamente y con tantos bríos que casi no tenía tiempo para soltarle la cuerda. Le pedía más y más y más cuerda. Se veía tan feliz el papagayo, tan contento. Bueno, eso era una locura. Subía, bajaba, se iba de lado, de repente se aquietaba. ¡Cómo disfrutaba verlo! Era sin duda el volador mejor y más bonito que jamás había hecho. Se sentía tan feliz que decidió, luego de horas de volarlo, soltarlo para que se fuera con el viento. Soltó una lágrima de tristeza, pero al verlo volar e irse, Monchito le dio las gracias porque ese papagayo le había enseñado muchas cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, mi amor. Sí, señor. Bueno, mis queridos rayitos, y después de este cuento tan lindo ha llegado el momento de nuestro próximo recreo, pero al regresar vamos a comentar muchas cosas interesantes en este programa que se llama... ¡Rayito de luz! ¡Ya venimos! La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Ya venimos! Quiero hacer un papagayo volador multicolor Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Tres franjas tiene mi papagayo Una amarilla cual flor de mayo Una amarilla cual flor de mayo La franja azul del mar y el cielo Con ocho garzas, ocho luceros Con ocho garzas, ocho luceros Y el rojo fuego del cardenal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional De nuestra infancia Y es facilito de hacer mis queridos rayitos Porque mira, esto no es más que dos palitos Dos palitos Pueden ser de un material muy ligero De madera A ver, Monchito en el cuento De que los hacía de bambú, ¿verdad? De palitos de arbolitos, sí señor Bueno, nosotros agarramos unos palitos plásticos Los unimos Los pegas Primero le pusimos un puntito de goma Y después los unimos con pavilo Y entonces esto puede ser El material del papagayo Puede ser de Este es de papel celofán Pero ¿de qué más puede ser? De bolsas De bolsas plásticas De supermercado De tela De tela Una tela muy ligerita De papel Sí señor Mira, vea Ahí sale Ahí tenemos una imagen De cómo lo podemos ir haciendo Tenemos la estructura Y esa estructura Los dos palitos los unimos Forramos Le damos la forma con el papel Pero necesita unas cositas importantes Que nos van a ayudar A controlar el papagayo Que son estas cuerditas Que hay que ponerle Que son los frenillos No son los de los aparatos de ortodoncia No, no, no Se llaman frenillos Son tres cuerditas Que se ponen En estas tres esquinas de arriba Y se unen a El nylon O al cordel Que le vamos a soltar ¿Verdad mi amor? Y con esto El papagayo se eleva ¿Y qué es algo muy importante Que debe tener un papagayo? La cola La cola Sí señor La cola está hecha Por lo general De retazos de tela De trapos Sí señor Que nos dan las abuelitas El abuelito de Monchito Le dio a él Él le ayudó a hacer la cola Para que volara su papagayo redondo Y es algo sumamente fácil de hacer Mis queridos rayitos ¿Tú has hecho alguna vez un papagayo? Pero si lo has volado Si lo he volado Pero nunca lo he hecho Pero nunca lo has hecho Bueno pero después de este programa Mucho Yo nunca había hecho un papagayo Pero bueno para este programa Nos animamos y nos entusiasmamos Y ahora después vamos a salir A volar este papagayo ¿Verdad? A ver Sí sí A ver qué tanto Cómo se eleva y se pierde en el cielo Sí señor Miren ¿Y ustedes creen que es importante Que conservemos Estas tradiciones De estos juegos Propios de nuestro país? A ver Daviana ¿Qué opinas tú? Bueno sí Que sí ¿Verdad? Es muy bonito Es muy lindo Y bueno ¿Qué podemos hacer Mientras estamos volando papagayo? Estamos respirando aire puro Estamos compartiendo con otros amiguitos Podemos hacer Junto con la familia Junto con la familia Estamos compartiendo Con otros amiguitos ¿Qué mi amor? Que ella quiere decir una cosa ¿Qué mi amor? ¿Qué me quieres decir? No te salen las palabras de la emoción De estar aquí en Rayito de Luz Yo te entiendo Hija no te preocupes Eso pasa con mucha frecuencia ¿Tú mi amor? ¿Qué me quieres decir? Dime mi amor Yo siempre me quedo baño en mi casa Ay me parece muy bien Después de volar papagayo Porque hay que salir corriendo Para que el papagayo se eleve Y el viento lo empuje Y lo eleve hacia el cielo Después de volar papagayo Nos tenemos que dar un buen baño Está muy buena esta acotación María de Los Ángeles Muy importante Dime mi amor Me gusta estar aquí en Rayito de Luz ¿Te gusta? Pero dilo duro mi amor Así duro Dime ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Me gusta estar aquí en Rayito de Luz Excelente En el Cerro del Gallo Eso es así Bueno Ayúdame aquí mi amor A sujetar este El papagayo Exactamente Ay tú has visto Cómo sujetan Cómo vuelan los papagayos En el Cerro del Gallo Sí Qué bueno Ahí viene mucha gente Y eso se llena Bueno y es muy lindo Y es una actividad Que se hace Hacen carreras De voladores Ajá Hasta incluso Le ponen hojillas Para cortarle la cola A los puentes Ah bueno Eso es una acotación Muy importante Porque eso es muy peligroso Porque antiguamente Eso se hacía Como que para competencia Pero hoy en día Eso no se debe hacer Eso es muy peligroso Porque es muy peligroso ¿Y qué sentido entonces Tiene que juguemos Con algo que va a ser Un peligro Y va a representar Un peligro Entonces mejor Mi amor Que ese tipo de cosas No las hagamos Porque Quitarle la hojilla Sí señor No ni siquiera eso Porque también la hojilla Le pudiera caer En el ojo O la mano Exactamente Eso es un peligro Y no se debe hacer Sí señor Bueno yo estoy muy agradecida Dime mi amor Siempre Hay que comer Con la boca cerrada Siempre hay que comer Con la boca cerrada Sí señor Esos son unos modales Que hay que tener En la mesa Muy importantes Mi amor Que tú digas eso Muy agradecida Contigo Y con Daviana Omar Wenderly Y Sángela María de los Ángeles Y Hillary Que está hoy aquí Con nosotros En este programa Sobre el papagayo Y al nuevo rayito Y al nuevo rayito Mi amor Abraham Que está por ahí Muy entretenido Con su mami Muchísimas gracias Mi querido rayito Te esperamos siempre Así que ilumina el mundo Con tu amor Tu alegrito Sonrisa Y nos despedimos Rápido Porque este programa Se acabó Nos vamos a volar El papagayo Chao Hasta pronto Eres un rayito De luz Y con tu amor Al mundo Iluminarás Cuando ríes Cuando cantas Un rayito De luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito De luz Que brille Y brille Cada día Mucho más Si tú quieres ser Un rayito De luz Con tu alegría Y tu amor Bastará Eres un rayito De luz ¿No lo sabías? Pues es La verdad Aunque crezcas Y seas grande Un rayito De luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito De luz Que brille Y brille Y cada día Mucho más De luz De luz De luz De luz De luz De luz Eres un rayito Gracias.